El tiempo es Gómez ¿Quién fue? ¿Dónde ven? La pelota larga En el fondo, buena la vocación Va a llegar con todo Aquí está el empate con ¡Dooooooos! ¡DESAPRESA! ¡Alonso Solís! A ritmo de Mariachi Buñelitero aficionado ¡Basó el partido! ¡Qué buena jugada hace El Deportivo Zapripa Que estaba tocando la puerta Una y otra y otra vez